Es que mabea, usted salta y controla y hace esto y vuelve Vamos a hacer esto Wow Qué hermoso Vamos, 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 ese lácteo, ese lácteo Mía, 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 mía Mío Ahí voy yo, ahí voy yo, ahí voy yo Que malo, madre No me lo toco, no me lo toco, no me lo toco ¡Ah! Es que te da tan chile todo, no te lo toco Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, para el otro lado Uy, cerca la serie No te lo toco Viste que no te lo toco Por qué me digas Te lo toco No te lo toco No te lo toco No te lo toco No te lo toco ¡Sí! ¡Sí! ¡Historia! Mételo, mételo, mételo Oh, ahí va, ahí va, ahí va Es el mejor partido que hemos tenido Sí, sí, el único que hemos tenido El único bueno que hemos hecho Mucho por la win Es que mabea, usted salta y controla y hace esto y vuela. Hace esto y vuela y yo... Al chile, al chile, vean, le enseño. Ahí va, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol. O sea, ya tenemos que jugar con profesionales. Sí, pa. Pues no, estamos destruyendo. O tal vez es que le damos las tiendas. No, imbécil. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien. Segurazo, puta, me está ganando. Vivo, 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 vivo. Ahí está, en el raid, yo. Ya, ya vamos de séptimos, playo. Y bueno, nos agarran los dragones y nos queman el culo. Así y nos empiezo. a mi yo me la creo no se va a gustar, no se va a gustar no se que hacer, no se que hacer ahhh pula, se salvó ese mae salvado ahí va, ahí va yo me pasisote ay mae pero toca a la mae aunque sea... se le cosquillas bueno ya estoy aprendiendo a tocar la bola ahhh ahhh se va a seguir vea 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 uuuu no es pasenme la llenada ya en esto que golazo que golazo placho mae ahhh ahhh la mide la mide ahhh turbo ehhh tome turbo la mide tome que es ahí que es ahí se mide se mide se mide se mide tome golazo pero crack crack maquina uuuu sos el 9 sos el 9 ay man no se que esta pasando no se que esta pasando uyuuu ayy 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 ahhh ahhh tome o o o oO no la toque no la toque no la toque esta es que la tocado y la ha mas No sé si me pasa, no sé si me pasa Uhhh papi Por eso usted se queda atrás Bési, allá va Realmente, n***a Es que es ahí, fue yo también ¡Oh! ¡Un maloco! Y por eso yo soy ahí, no quiero que soy ahí Oh 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 Ah, se pegó, qué b***a ¡Eli! No le pones los pasos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué gol más guaso! Pero lo metí ¡Oh! ¡Ibamos todo cero! Bueno, espérense que nos van a meter Ah, bueno igual ¡Ah! ¡El tiempo es nuevo! ¡Ya! ¡Oh! ¡No lo piqué! ¡No! ¡No! ¡Ay, mal! ¡Ay, mal! ¡Qué guava! ¡Qué guava! ¡Qué guava! ¡No, mal! ¡Diablos! ¡Qué guava! ¡Hay que llegar al cuarto! Al cuarto, al cuarto Hay que llegar al cuarto puesto Supongo que para pasar a Zainix ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Qué guapo! ¡Ahí está chingada! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No! ¡Track! ¡No! ¡Ya va! ¡Ahhh! ¡Fua! ¡Oh! ¡Shh! ¡Picha! ¡Ya! Ese más pedra, se más la saca ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Una! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ya mamamos! ¡No mames! No, es que yo me cago en ti.